La tarde del domingo 18 de julio se dio a conocer los nuevos puntos de vacunación en la ciudad de Machala. Uno de ellos es la UDMACH, quien inició el proceso de inoculación el 19 de julio a estudiantes de bachillerato mayores de 16 años. Además, estudiantes que pertenecen a la universidad y han sido rezagados de los días anteriores. La vacunación se dio hasta el miércoles 21 de julio, desde las 9 horas hasta las 17 horas. El rector de la universidad, César Quesada, mencionó que ha sido una semana muy trabajada para poder cumplir con la meta. Las jornadas han sido en base a la cantidad de vacunas que nos ha entregado el Ministerio de Salud Pública y hemos cumplido con ese objetivo. Son más de 20 mil personas con quienes la Universidad de Machala ha tenido la posibilidad, yo diría, de dar una oportunidad de vida. Por otro lado, en la ciudad de Santa Rosa, desde el 19 de julio, se habilitaron cuatro nuevos puntos de inmunización. En total, la ciudad tiene seis sedes para agilitar el proceso, los cuales son Colegio de Bachillerato Soy Lugarte del Andíbar y Alejandro Aguilar, junto a las unidades educativas como La Escuela Antonio José de Sucre, Manuel Utreras Gómez, Oriente Ecuatoriano, Escuela Simón Bolívar Y en el archipiélago Hambelí, actualmente los centros de inoculación están abiertos a partir de las ocho horas hasta las dieciséis horas. El alcalde Larry Vite indicó que Santa Rosa es una de las primeras ciudades con más puntos de vacunación. La ciudadanía está un poco más satisfecha por la atención que se está dando y esto a su vez se transforma en resultados positivos. Reportó Kimberly Pardo para Infomundo.